¡Suscríbete al canal! Es un placerazo comenzar un nuevo programa de Tiempo de Aprender. Exactamente, porque en este momento tan especial, donde nos estamos reinventando los grandes, los chicos, aprendiendo a aprender, esto también es una herramienta para ayudarte en tu casa. ¿Ideas para la casa? Tenemos muchísimas en el programa del día de hoy, así que no se lo pierda. Y llegó el momento de decir presente, Diego. Llegó el momento de decir presente y tenemos a la madrina de nuestro programa del día de hoy. Se llama Cecilia y es la directora del Jardín 246, a quien le pedimos que diga presente. Presente. Muy bien. Excelente, excelente. Cecilia, ¿desde qué lugar de este país estás? Yo estoy en el Cerro de Montevideo. Muy bien. ¿Y trabajás con chiquilines de qué edades? ¿Cuántos son? El jardín tiene una totalidad de 276 niños y abarca las edades desde 3 años hasta 5. Pero en realidad, ahí hay un piquito de edades hasta abril, que pueden ser niños con casi 3, por lo tanto pueden ingresar con 2, y pueden egresar con 6, que es ese otro piquito de gente que es un poquito más grande. Cecilia, ¿cómo han sido estos días previos al inicio nuevamente de las clases? Nosotros estamos muy entusiasmados porque las instituciones escolares sin niños no tienen demasiado sentido y estamos apurados por recibirlos. Y tenemos una comunicación fluida con ellos porque en este tiempo que nos tocó vivir, hemos establecido una red de comunicación con las familias y los niños y ellos también están apurados por venir. ¿Cómo fue trabajar con ellos desde, de repente, la computadora, desde los celulares, trabajar con niños tan chiquitos con estas nuevas plataformas que usamos ahora para la enseñanza? Lograr captar la atención, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. En realidad, en el medio en el que nosotros trabajamos, no hay demasiadas máquinas o demasiados recursos como para que ellos se apropiaran de esos instrumentos. Entonces hicimos una estadística que trataba de ver con qué contábamos para poder acercarnos a esa familia. Y lo que nos ayudó muchísimo fue el uso del teléfono por medio de la lista de difusión de WhatsApp. Hubo que establecer, bueno, una comunicación no solamente de carácter fluida para con los padres, sino también un tema tecnológico, es decir, explicar cómo es una lista de difusión, cómo había que agendar el teléfono del jardín para recibir las respuestas de los niños. Entonces tuvimos que pensar en una amalgama de cosas importantes, es decir, lo tecnológico, la parte de recursos, y después lo que nos compete a nosotros como docentes, que es la parte pedagógica y didáctica. Y además hicimos unas cartillas que en un primer momento, cuando no sabíamos bien cómo funcionaba esto de que el virus, cómo se podía transportar, cómo podía higienizarse todo el material que le llegara, hicimos cartillas que encapsulaban en bolsas de nylon el portador textual que tenían que usar los niños. Cecilia, me encanta, nos estás dando un montón de ideas para hacer en casa, pero yo lamentablemente te tengo que dejar ir porque tengo que seguir con el programa, pero después me gustaría seguir conversando contigo porque todas esas ideas me encantaron. Cuando termine todo esto del distanciamiento social, yo te espero acá. Dale, que pase bien. Te mandamos un abrazo grande, Cecilia. Chao, Cecilia. Igual para ustedes. Chao, chao. Y un beso a todos los niños preescolares de la escuela. Esto que dijo Cecilia, viste, de hablar, me dio ganas de charlar. De charlar bajito. ¿Sabés de qué tengo ganas de charlar? Cuénteme, Florencia Infante, de qué quiere charlar bajito en la tarde de hoy. De derechos. Toma. Hola. Hoy en Charlando Bajito hablaremos de los derechos de los niños y de las niñas. Hoy en Charlando Bajito hablaremos de los niños y de las niñas. Tienes derecho a expresar libremente tus opciones, a recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, siempre que no vayan en contra de los derechos de las otras personas. ¿Qué son los derechos de los niños? A mí me han enseñado mis derechos desde mi familia hasta la maestra del colegio. En casa a veces hablamos de los derechos, pero no mucho. Recordar que el niño tiene cosas que tal vez le pueden hacer mal, le pueden hacer bien. Las cosas esas pueden ser que el niño no tenga familia, que no tenga un techo donde pueda vivir, que no tenga, yo qué sé, alguien que esté ahí para los momentos malos y buenos. Los derechos son cosas fundamentales para la vida. Es lo único que tengo que decir. Porque sin derechos nosotros estaríamos haciendo cualquier cosa. No sé si estuvieran haciendo cosas que no queremos y cosas así. Para mí que es como algo que te hace convivir con otras personas o que te identifique como el derecho a un nombre. Porque si vos no tenés nombre, como que no sabes cómo te llamás o no te... Como que no conocés cómo sos vos o quién sos vos mí. Hola, ¿cómo te llamás? No sé, no tengo nombre. Para mí los derechos más importantes son el derecho de opinar, de expresarse, que el niño se pueda expresar. Un derecho a jugar, un derecho a que me quieran y un derecho a que no me trate mal. A poder comer, a todo eso tengo derecho yo. Que puedan hacer deportes, que tengan derecho a reunirse, a jugar juntos, derecho a ir a la escuela. También algunas veces tienen derecho a ir, a ir de compra, a ir de mandado. Sé que tengo derecho a la educación, a la palabra. Para vivir en un ambiente saludable, que puedan disfrutar de la naturaleza. ¿Vuelta? Cantó lo que contaba Bruno, charlando sobre sus derechos. Se reúnen en el programa Propia está Mortal lo que hacen. Idea en casa, idea en casa. A ver, por favor. Sentarse en familia y charlar sobre los derechos. Me parece muy buena idea. Se pueden anotar los derechos y las obligaciones. También, derechos y obligaciones. Me encanta. Me encanta. Yo también tengo otra cosa. Diego, ¿alguna vez vos hiciste un termómetro? ¿Un termómetro todos los días? No, no tengo ni idea. Como sos un termómetro, ¿qué querés un termómetro? Mirá, es re fácil en realidad. Si vos me traés, atención. Sí. Una botella, agua, alcohol, colorante rojo, cinta aisladora y un sorbito y un helado, pero el helado no es para el experimento, es para mí. Yo te lo hago ahora mismo. ¿Vos haces un termómetro en serio? Gracias, Flor. Yo hice dos chiquilines, no voy a su termómetro. Mirá. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Sabés lo que me encanta también, Diego? Esto que te voy a mostrar ahora, que son los chiquilines del Liceo Número 1 Atlántida, que se hicieron muy conscientes de todo lo que pasaba con la basura que había alrededor del liceo. Y mirá qué bueno lo que pasó. Sí, aclarar que son imágenes de archivo, porque los gurises están sin tapabocas y sin mantenerla desde el distanciamiento social. Exactamente. Por eso, aclarar eso, porque si no van a decir, uy, los chiquilines están ahí. No lo jajen con los chiquilines del Liceo Número 1 Atlántida, que les mandamos un beso enorme. Son unos KRA, vamos a verlos. El objetivo era comenzar un mes previo al mundial y terminar con el mundial a ver qué tanta basura podíamos juntar y a su vez intentar crear conciencia dentro del liceo de cómo estábamos conviviendo entre nosotros Relacionándolo con lo del mundial dijimos una pelota Empezó minúscula y bueno, empezó a crecer Sabíamos que por los medios de comunicación con la tecnología iba a ser la mejor forma de expandirlo Ha aplicado proporciones, escala, movimiento aparente un montón de consignas que tenemos nosotros como pautado Agrandando la escala de la pelota para si podíamos trabajar con algo teórico también en el proyecto fuera más grande, más exagerado y que la contaminación se viera también incluida en la foto Descubrieron también algo, yo creo, que hasta dónde se podía llegar Decidimos llevarlo un paso más y hacer un pequeño cortometraje inspirado con la misma temática, obviamente, la pelota Y la verdad que el tema es salir, grabar volver a grabar porque no quedó bien recorrer toda Atlántica para ver sitios buenos para grabar Muchas horas de estar ahí, de tiempo, de ganas y de probar Ingeniársela Me parece que vinimos muy acostumbrados al trabajo de seguir un programa reglamentario y estos cambios así como nos sacan un poco de la rutina y nos motivan un poco más a trabajar Que no solamente se vieron motivados ellos En ciertos momentos se vieron motivados alumnos, estudiantes de otros grupos que venían a ver si podían salir en la filmación Nosotros veníamos felices Había que trabajar, había que meterle ganas pero en algo que nos gustaba y en algo que iba a aportar Por medio de una rúbrica, los mismos estudiantes fueron armando y fueron tomando en cuenta entre todos Se evaluó la creatividad, se tuvo en cuenta justamente la colaboración para trabajar entre pares que esté bien logrado los procesos de esos logros Para poder lograr un proyecto así o proyectos en sí tiene que haber un cuerpo docente detrás dispuesto a tomarse el tiempo a motivar, a ver las cosas de otro punto de vista Dar las oportunidades primero que nada Es muy importante fomentar la creatividad dar herramientas Nunca había trabajado en un proyecto así y menos con tanta gente o sea, con toda mi clase más otro quinto Tuvimos que ir a un liceo distinto al que nunca habíamos ido a hablar de lo que habíamos hecho que nos dijeran qué lindo, qué bueno qué importante a uno como que lo llena un poquito Yo creo que generó un cambio ya se ha cambiado en sí la basura ya los salones están mucho más limpios de como estaban al principio Conciencia es la palabra que siempre está Conciencia en lo audiovisual Conciencia en el arte Conciencia en la contaminación Conciencia en la educación Dejar como que una marca crear conciencia sobre todo para los más chicos Es un comienzo, no es un final porque ahora sí tenemos un grupo de docentes que podríamos seguir La verdad es que es realmente inspirador ver cómo los chiquilines le buscaron la vuelta y cómo nosotros también desde nuestras casas podríamos inventar cosas para reutilizar para reciclar ideas para hacer juguetes Yo qué sé, mirá por ejemplo este robot que nos mandó esta foto que nos mandó Candelaria del robot que se mandó es espectacular ¡Wow! Otra idea para hacer en casa reciclar juguetes ¿Sabés todo? Es espectacular Diego, ¿sabés a dónde vamos ahora? ¿A dónde vamos ahora? Me parece si no, mal recuerdo Biblioteca Solidaria Proceso de lectura Letras y números Letras y números Letras y números Vamos a ver cómo cada escuela arma la jugada para hacer su proyecto de lectura A partir de la guía propuesta cada colectivo docente elabora su propio plan lector escolar de acuerdo con las características de su escuela y de su comunidad Pero el programa semanal lo tenemos lectura por parte del maestro individual y en dúzia Intercambio de maestros club de moradores inferencias lectoras competencias lectoras préstamo de libros a las familias Ese suspenso ese intriga todo eso la va llenando le va motivando a que ella misma diga ¡Wow! Está mismo en ese claro exactamente Eso, eso, es eso Las madres que estamos acá hoy reunidas es justamente para eso para enseñarle a todos los niños de que leer es bueno leer te ayuda eso sería nuestro propósito Soy mamá de una nena de tercero quien se enteró que iba a leer en la escuela y le comentó a toda la clase mi madre le va a leer a los chicos de primero y hoy me encontré con un amiguito y me dice ¿es verdad que vas a leer en la escuela? Mis nietos están los más entusiasmados ¿cuándo va a secretar data? estamos deseando que empiece Me dieron un libro para leerlo que va a ser para nivel de quinto año y estoy practicando con mis hijos que tienen 5 y 6 años y están pero fascinados Buenas tardes a nivel de ven canto vamos a leer sentaditos con atención para que este cuento llegue al corazón Yo digo una parte y ustedes repiten a ver buenos días a mi vencer van a jugar todos vamos a leer sentaditos con atención para que este cuento llegue al corazón seguimos disfrutando de este programa precioso en tiempo de aprender exactamente Diego ¿sabes que dicen? ¿qué dicen? que a las ganas de aprender hay que estimularlas hay que incentivarlas y para estimular a los chiquilines nada mejor que nos hable Melina Furman que nos va a pasar algunos piques de cómo hacerlo me encanta Melina Furman que explica todo re bien genia genia el gran legado que tenemos que dejarles hoy a todos los chicos y chicas es tener ese motorcito interno esa chispa encendida de las ganas de aprender lo que en educación llamaríamos motivación intrínseca porque es lo que les va a dar la llave para seguir creciendo hacia donde quieran hacia donde sea su proyecto de vida en el futuro y cómo se logra bueno una gran parte sucede en casa de qué hacemos con los chicos en casa para sembrarles ese contagiarles más que sembrarles esas ganas de aprender ese cariño por el conocimiento pero por supuesto que en la escuela hay mucho para hacer a favor de eso y también en contra porque la educación nunca es neutra uno de mis mayores aprendizajes en estos años de trabajar con muchas escuelas y docentes es que cuando uno enseña menos temas en profundidad uno se va siendo amigo de ese conocimiento en el sentido de que lo empiezas lo empezás a entender desde sus múltiples aristas y empezar a ser carne para la vida me gusta mucho un educador que se llama David Perkins y él siempre dice no es pensar sobre la revolución francesa es pensar con la revolución francesa es aprender tanto sobre la revolución francesa como ejemplo podría ser cualquier cosa que te sirve para entender otras revoluciones otros procesos políticos otras cosas de la vida donde empezás a entender las cosas también y para eso hay que enseñar menos contenido entendido como cobertura superficial y más profundidad con más actividades con distintos puntos de vista dedicándole tiempo a entender y a pensar sobre lo que aprendí es llegó el momento del segmento maker ¿se acuerdan que el otro día en este programa estuvimos hablando para algunos un concepto para otros una cosa que todo el tiempo ven que son los microbits ¿te acordás? sí, claro me acuerdo de la plaquita microbit que sirve para programar para los que no tienen ni idea o los que saben también ya programar la placa microbit es espectacular sí, lo que más me sorprende a mí es que hay más de 30.000 chiquilines que la están usando 30.000 hay 30.000 chiquilines haciendo cosas programando inventando si yo no tengo la placa Diego ¿sabés dónde la tengo que pedir? ¿dónde tenés que pedir tu plaquita microbit? obviamente en SaveVal te metés ahí y la pedís ¿y sabés una cosa? vamos a ver a los makers vamos a hacer por ejemplo que cuando yo presione el botón A aparezca una carita feliz entonces voy a ir a la categoría básico yo voy a ampliar un poco aquí ¿bien? y ahí tengo opciones para mostrar números mostrar levels mostrar íconos o mostrar cadenas ¿está? entonces en principio voy a hacer clic en entrada voy a decir cuando presiono el botón A voy a básico y muestro un ícono el ícono es carita contenta ¿está? fíjense que si esto está funcionando yo presiono acá el botón A y ahí bárbaro queda pronto ¿está? si yo por ejemplo quisiera hacer algo similar con el botón B puedo volver a hacer de vuelta presionar botón B bien y traer otro ícono o puedo pararme en esto que yo ya tengo duplicar y fíjense que cuando yo duplico esto queda más opaco queda como inactivo ¿por qué? porque yo le estoy dando dos acciones al botón A entonces ahora cuando yo ponga botón B puedo cambiar la carita ¿bien? ¡espectacular! recontra interesante lo que acabamos de ver y les recordamos que todos los videitos están en el canal de YouTube microbit del Plan Seibal Exactamente impresionante y ahora llega una de las partes favoritas mías de este programa los artistonautas ¡ah! 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 y eso es Palito mi araña mascota ¿es más buena? vení saludala estás loco Felipe sacame ese bicho mirá que sos prejuiciosa Sabrina es que me asusta si prometés que la dejás ahí guardadita en la caja te lleva a ver una araña de como dos metros de alto arena asombrada de Manuel Espino La Gómez ¡vamos! Los artistonautas nuestros amigos viajan a conocer arena asombrada de Manuel Espino La Gómez ¡manuel Espino La Gómez! ¡el mismo! ¿y ustedes qué hacen acá? venimos a ver su pintura arena asombrada es que Felipe está loco con las arañas mirá Manolo como dice acá mi asistente a mí me encantan las arañas igual que a vos pero nunca se me ocurrió pintar una bueno Felipe la verdad es que no pinté este cuadro porque me encantan los arácnidos lo pinté porque quería expresar algo era una época difícil estábamos en dictadura militar y la gente estaba asustada la araña es un símbolo de ese miedo que sentíamos todos es un elemento simbólico ¿elemento qué? elemento simbólico se usa para representar determinadas ideas por ejemplo la paloma ¿qué idea representa para ustedes? la paloma es la paz exacto en este caso los símbolos tienen que ver con los sueños con las asociaciones de la mente los caracoles pueden representar la vida la granada la destrucción interesante voy a examinar más de cerca mirá Sabri está todo hecho de puntitos eso es por gusto también claro es que este momento de mi pintura fue muy particular a estos cuadros los llamé polifocales porque para hacerlos le daba golpecitos al lienzo con el pincel y así generaba una serie de puntitos que formaban la figura final cuanto más nos alejamos menos se ven los puntitos y hay otra particularidad ¿vieron la forma del marco? quería romper con una idea viejísima según la cual un cuadro es como una ventana así que hice marcos con muchos lados me salí con la mía ¿no? sos raro Manolo te gusta andar cambiando las cosas es que me gusta lo nuevo por eso a veces pintaba con colores otras en blanco y negro a veces con óleo a veces con lapicera ah sos como Felipe que te aburrís a los cinco minutos soy un renacentista tengo que estar en todo al mismo tiempo ay nos están llamando nos tenemos que ir ah ya mismo gracias por la clase de pintura a mi próxima mascota le voy a poner Manolito gracias Felipe suerte para conocer esta pintura y muchas otras más en vivo y en directo pasá por el Museo Nacional de Artes Usuales que bueno y que divertido que estuvo Flor si y la verdad Manuel Espínola Gómez mucho gusto encantada de conocerte me saco el sombrero si ya nos volveremos a encontrar y nosotros con lo que nos vamos a encontrar ahora es con la tanda ya venimos no te vayas sabía todo él no porque yo fui mi compañera y seguimos en tiempo de aprender seguimos disfrutando de este programa espectacular Flor si se viene una parte que me encanta se viene una parte que me encanta se vienen los libros y para todos los niños que quieran leer la recomendación biblioteca país tienen todos los libros al alcance de la mano hola amigos hoy les traigo un libro que les va a encantar la botella fútbol les cuento que se trata sobre un entrenador del baje fútbol que no tiene buenos jugadores para formar su cuadro y decide formarlo con niños que según el mismo escribe son muy malos practicando el deporte incluso su hijo porque se los recomiendo simple porque si bien estamos acostumbrados a competir y siempre ganar también está bueno hacer lo que nos gusta y divertir espero que lo lean y que le guste tanto tu amigo nos vemos hola como están yo soy Fidel y la tengo 12 años estudio en el liceo de Rosario y estoy en primero 3 hoy les vengo a hablar sobre un libro llamado el blog de Julita Penino que la verdad a mi se me hizo muy interesante ya que se trata sobre una niña llamada Julieta que para ella su blog es como su diario íntimo donde ella escribe sus emociones y sus sentimientos escriben las cosas que le gustan las cosas que le pasan sus cantantes favoritos y entre otros este libro lo puedes encontrar en la biblioteca Seibal donde lo puedes descargar gratuitamente bueno espero que le haya gustado mi video espero que le haya servido de algo y chau me encantó pero que capa Fiorella yo también quiero ser una booktuber me encanta me recoparía me recoparía no sé comentar libros estoy pensando cuál libro podría comentar porque yo leo un montón estoy muy afín por ejemplo de comentar ah caperucita roja ¿cuál más me recomendás? porque yo soy muy indeciso no sé cuál agarrar bueno cuando haga mi carrera de booktuber después te digo cuál ¿estás pensando en tu carrera de booktuber? sí claro te tengo una fe barbola a partir de este momento empiezo mi carrera de booktuber en ta me encanta perfecto y que todos los niños nos manden a nuestro whatsapp qué libro le gustaría hacerlo video sí y sabés llega otro de mis momentos favoritos de este programa la noticia del día está bonita y miren lo que es la noticia del día porque es espectacular las plataformas de matemática del plan Seibal no consumirán más datos móviles en Antel y Claro ahora los estudiantes y docentes pueden acceder a las plataformas educativas PAM y Matific sin que afecte el consumo de datos en ninguna de las empresas o sea internet libre para usar en las plataformas wow eso sí que es una buena noticia eso es muy importante porque a veces te dicen no vamos cortando con el internet vamos cortando no tengo buena conectividad no 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 me encanta esa noticia no hay excusa no tenés ninguna excusa para no hacer los ejercicios tremenda noticia perfecto me encantó y que me vas a convidar ahora Flor te voy a decir una cosa vos que sabés todo sabés que se necesita para hacer una buena chocolatada a mi abuela que me la traiga pronta ay bueno eso me gustaría mucho pero necesitas un vaso leche dos cucharadas de chocolate y batir 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 y también sabés que necesitas que necesitas una trivia ah la trivia todo eso fue para llegar a la trivia soy muy buena porque soy booktuber la trivia del día de hoy levantando la mano si levanta la mano que sepa que levanta la mano enseguida la trivia dice así cuántos huesos tienen los pies cuántos huesos tienen los pies opción A cinco uno por cada dedo opción B cincuenta y dos de los doscientos seis que tiene todo el cuerpo opción C ninguno ¿cuál será la respuesta qué será qué será qué será bueno ¿me das que pensás? sí te voy a presentar a una genia tiene un nombre espectacular ¿sabes cómo se llama? ¿cómo? se llama Florencia una tocalla y Florencia te va a enseñar a hacer un regalo para los adultos bueno y para terminar el programa de hoy me encantó esta idea lo mío no es la gimnasia lo mío es el arte entonces la traje a Flo que es tallerista hace de todo porque como todos los uruguayos Flo hace de todo y hoy nos va a enseñar me encanta esto porque ¿sabes qué pasa Flo? todos estos días en casa está bueno hacerle un regalo a los adultos capaz que los niños se pueden poner las pilas pueden hacer esto solos y Flo nos da herramientas para hacerle un regalo un homenaje a los adultos que están con nosotros en casa exacto me copó ¿qué hacemos? mirá te cuento lo que vamos a utilizar siempre en estos casos siempre está bueno tener los materiales que vamos a usar y saber con qué vamos a contar porque si no después no van a saber cómo hacer perfecto goma eva es lo que yo elegí esta vez ¿tá? una cartulina por eso tenemos acá cómo se hace acá este sería el final que sería como un cuadrito ¿tá? sería un cuadrito que sería para ponerle de repente una foto o algún qué sé yo algún mensaje una frase o lo que les guste hacer ¿ok? este sería el final el modelo terminado el modelo terminado sin lo que dice porque bueno eso cada uno elige qué es lo que quiere poner pero tendríamos que lograr eso lograr eso exactamente entonces ¿cómo lo hacemos? lo que hacemos es tenemos esta goma eva que lo que hacemos es recortamos un pedacito acá para hacerle el recuadro ¿tá? entonces así es como hacemos esto que tenemos acá entonces lo hacemos como un cuadrito me encantó como empezaste a hacer el cortecito ¿eh? y bueno son los años ¿no? sí hace mucho y esto lo pueden hacer de la forma que ellos quieren o sea sí puede ser redondo puede ser un triángulo o sea yo elegí esta forma más rectangular pero eso lo dije también es una forma de viste que nosotros le buscamos la vuelta para prender en casa bueno claro exacto o en las semanas una forma geométrica distinta exacto y además diferentes formas y no solo eso con diferentes materiales porque vos sabés que todo el mundo tira todo y yo lo que digo es que no tiren nada todo aquello que tiran viste los cartones todos los papelitos todas las cosas que tengan en las casas que los guarden que los vamos a usar perfecto me encanta bueno ahí más o menos creo que quedó prolijo ¿no? bueno esto sería entonces esta parte y ahora vamos a recortar la cartulina vamos a hacer así yo ya había traído más o menos recortada que genia para no tener tanto la parte corta re derecho es obvio que lo hace muy bien lo hace tengo motricidad mucha práctica mucha práctica tengo algo de motricidad mira tanto me dijiste que ahora me corto mal viste oh che pobre pobre Flo no me digas y no me salió bien bueno entonces ahora le ponemos goma ¿está? para que nos quede igual entonces ¿qué hacemos? damos vuelta acá le ponemos esta goma que tenemos todos siempre en casa seguro y si no cualquier cascola o sea esta es la idea justamente es con materiales que puedan tener con lo que haya en casa perfecto esa es la idea lo hacemos así che que bueno me encantó esta idea y lo vamos a pegar prolijamente ahí perfecto y lo recortamos también ahí hasta que te quede como está allá exactamente perfecto y nos queda la parte de atrás que yo traje unas lanitas que pueden ser también unas piolitas que se yo lo que ustedes quieran yo acá ven que les puse lanita perfecto las pegamos las pegamos exactamente y quedan prontas y queda pronta me encanta o sea que adentro de ese cuadro Flo podemos poner un mensaje exacto y me encantó esto porque se le ocurrió también a Flo hacer una tarjeta con otro pedacito de repente de la misma hoja que nos sobro de la cartulina y yo acá pondría no sé te quiero mucho gracias por cuidarme gracias por compartir conmigo gracias por aprender conmigo por jugar conmigo le puedo dejar una pista de dónde está el regalo me encanta Flo y hasta pintarlo que está bueno me encanta bueno pónganse a hacer todo esto en casa esta idea de Flo que es excelente y nosotros nos reencontramos Diego ¿estás por ahí? sí vine a buscar mi regalito ay ¿te lo llevás así? muchas gracias muchas gracias bueno vale te apuraste mucho yo no lo voy a atar me te voy a poner una tarjeta re linda bueno pero capaz que para mañana la tengo pronta andás bien también para el arte porque las Florencias andamos bien para el arte las Florencias tal cual genial ¿nos vemos mañana? nos encontramos mañana nuevamente a las 10 de la mañana el programa repite a las 4 y media de la tarde así que están todos invitados para un nuevo programa de Tiempo de Aprender chau chau berg no chau 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 Gracias por ver el video.